¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El señor Martín, tin, tin, esconde un ratón, ton, ton, en un maletín, tin, tin, en un maletín, tin, tin, vive el ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, le bajó el botón, ton, ton. ¡Suscríbete! Era el ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, le bajó el botón, ton, ton. ¡Suscríbete! El ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, debajo el botón, ton, ton.